Y yo voy a estar con vosotros hoy y la semana que viene dando estos dos webinars. Hoy el primero sobre atención al cliente Omnicanal y Experiencia 360 y el próximo día, el próximo miércoles, sobre chatbots, que es algo de lo que hablaremos hoy un poquito. Bueno, yo voy a comenzar mientras esperemos que Ana solucione su problema con el audio. Bueno, de los cuatro objetivos que se suelen plantear siempre al principio de estas sesiones, pues ahí los tenéis. El primero es conocer el contexto del comercio actual y necesidades de exigencias del mercado, el tema de la atención al cliente, no solamente la atención al cliente, la atención al cliente y el servicio a los usuarios. Ahora veremos un poco la diferencia entre uno y otro. Es un sector que, digamos, pues ha sufrido una gran revolución en los últimos años después con la aparición de las redes sociales, con la aparición de nuevos canales, como vamos a ir viendo, a través de los cuales los clientes se pueden poner en contacto con cualquier comercio que deseen. Antiguamente, pues digamos, cuando siempre que hablamos de antiguamente, no tampoco nos tenemos que ir muy lejos. Podemos hablar de hace no más de 15 años. Entonces, pues las dos, digamos, formas de atención al cliente, pues eran, aparte de la física, aparte de la personal, era por carta o por teléfono. Es decir, eran las dos únicas maneras que nosotros teníamos de ponernos en contacto con un comercio bien antes de ser clientes, es decir, antes de comprar cualquier producto, o ya una vez que ya hemos comprado un producto, ya somos clientes y pues cuestiones de garantía o cualquier otro problema, tenemos que ponernos en contacto con un comercio. Como digo, pues hoy en día el mercado se ha ampliado muchísimo y como veremos en la sesión de hoy, pues cualquier cliente, cualquier usuario puede ponerse en contacto a través de nosotros en multitud de canales. Y es un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a averiguar, pues a saber cuáles son los canales posibles a la hora de atender la clientela en las diferentes fases del proceso de compra. Vamos a ver también, porque hay un viaje, ¿no? Un viaje que da un usuario desde que no es cliente, de lo que es lo que se llama prospecto, ¿no? Es decir, al que todavía no se ha hecho con nuestro producto o con nuestro servicio, hasta que este usuario se convierte en un cliente, es decir, que ya consume nuestro producto y al que tenemos que seguir dándole un servicio, como he dicho antes, pues ya sea a través de una garantía, a través de algún problema que le surja con el producto o en el futuro, por ejemplo, un cliente que quiera repetir y que quiera, por ejemplo, pues recondicionar un producto, ¿no? Que es algo muy habitual hoy en día. Vamos a intentar también entender cuáles son los canales más adecuados para cada perfil de comprador. No es lo mismo alguien que nos llame por teléfono para que le atendamos una duda a alguien que nos hable por WhatsApp, a alguien que nos hable por Twitter o a alguien que nos hable por Telegram, ¿no? Cada red, cada forma de contacto, pues tiene su tipo de, su perfil diferente y vamos a intentar ver, pues, cuáles son las diferencias en cada perfil. Y ya, pues, con todo este conocimiento, pues, saber diseñar, poner la estrategia de los distintos canales y ejecutar, pues, ya soluciones personalizadas en ellos. Entonces, siempre lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas es que cada uno de vosotros, cada uno de vosotros, si sois empresarios o autónomos, sois los que conocéis vuestro negocio, ¿no? Sois los que sabéis cuál es la particularidad de vuestro negocio y de vuestros clientes. Entonces, no hay tampoco una solución mágica, porque, bueno, es una pregunta muy habitual, pues, bueno, pues, ¿cuál tengo que usar para mi negocio? Pues, como digo, cada negocio y cada uno de vosotros conoce, nadie mejor que vosotros, los diferentes, los clientes. Y sabéis, podéis saber, pues, a lo mejor, pues, si en Twitter, pues, por ejemplo, no conviene estar porque vuestro tipo de clientes, sabéis que es un tipo de clientes al que no, nunca, os va a contactar por Twitter. Pero sí es muy importante que tengáis un usuario o un teléfono en WhatsApp porque sabéis que vuestros clientes, pues, es más probable que os contacten por ahí. Como digo, cada uno de vosotros conocéis a vuestra clientela y son los que sabéis cuáles son sus particularidades. Aquí, como digo, ya como suelo decir, cada uno es de su padre y de su madre. Y entonces, la idea aquí es un poco ofrecer un marco general de todas estas soluciones, de todas estas herramientas. Y ya vosotros, digamos, pues, ya después, obviamente, me podéis preguntar dudas, pero ya vosotros tendréis que ir viendo cuál es la más conveniente para cada uno de vuestros perfiles de compradores, ¿no? Bueno, pues, aquí tenemos un índice en tres partes, ¿no? En la presentación, en la primera vamos a ver la idea del Customer Experience, es decir, de la experiencia del cliente. Vamos a ver la diferencia entre experiencia de usuario y experiencia del cliente, que son dos conceptos diferentes. Y vamos a ver la idea del Customer Journey Map, ¿no? El viaje, el mapa del viaje del cliente, es decir, el proceso que sigue un usuario desde ser un prospecto, es decir, alguien que se ha puesto en contacto con nosotros pero todavía no ha comprado nada, hasta que se convierte en cliente, es decir, alguien que ya ha usado nuestro producto o servicio. Y cuál es el proceso y cuál es el viaje que se produce. En la segunda parte vamos a ver la multicanalidad y las distintas fases. Vamos a ver cada una de las fases del viaje del cliente y ver cuáles tienen que ser, digamos, nuestras actitudes y nuestros canales en cada una de estas diferentes fases. Y ya en la tercera parte, pues vamos a ver la idea de multicanalidad y de omnicanalidad, ¿no? Multicanalidad, pues ya os lo adelanto, multicanalidad es estar disponible en muchos canales, es decir, estar disponible para atender al cliente en la web, en un formulario en la web, en un correo electrónico, en un número de teléfono, que ese número de teléfono puede estar vinculado a un WhatsApp, que también nos pueden contactar por Telegram, nos pueden contactar por Facebook Messenger, por diferentes métodos. Y la omnicanalidad, que sería, digamos, la cualidad de que un cliente, si por ejemplo nos contacta por correo electrónico, que nosotros seamos capaces de tener configurada una red de forma que, aunque nos conteste por correo electrónico, nosotros después podemos resolver la duda por teléfono o bien por mensaje directo en Twitter y podemos ir saltando de un canal a otro y siempre manteniendo, digamos, una coherencia dentro de nuestro servicio de atención al cliente. Como digo, ya cuando llegue esa parte lo entenderéis mejor. Pues como digo, con este webinar vamos a mejorar las estrategias multicanales en todas las fases por las que un cliente pasa en el proceso de compra y, sobre todo, pues algo que hoy en día es muy importante, ese servicio post-venta, que no solo es lo que antiguamente se conocía como la resolución de incidencias o la resolución de una garantía, que sería el servicio post-venta habitual que se hacía antes, ya hoy en día el enfoque tiene que ser mucho más completo porque los usuarios hablan de nuestra marca o de nuestros productos, pueden hablar en redes sociales y todo eso, por ejemplo, lo tenemos también que monitorizar para detectar diferentes patrones. Al final, la idea es, como dice ahí, aumentar la satisfacción de los clientes, es decir, un cliente contento, siempre se dice que un cliente contento es nuestro mejor comercial, porque un cliente contento hablará bien de nosotros y, al hablar bien de nosotros, pues puede convertirse en lo que se llama un evangelizador, es decir, una persona que pueda hablarle bien de nosotros a sus amigos, a su familia, a su gente de confianza y, de esa manera, podemos ir adquiriendo nuevos clientes. Por eso es importante que el cliente tenga una satisfacción continua en todo momento. Ahí están, obviamente, pues las dos ideas. El último paso, que es la fidelización, es decir, que ese cliente se convierta en un cliente fiel y consigamos que nos recomiende continuamente o que cada vez que se plantee adquirir un producto de nuestro sector siempre se decante por nuestra marca, o la prescripción, es decir, esa idea de que alguien hable bien de nosotros, más allá de, obviamente, nuestros empleados y nuestros comerciales, pero bueno, que es su trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar con la idea del Customer Experience, es decir, experiencia del cliente. El Customer Experience, como dice ahí, es el conjunto de todas las sensaciones, emociones, sentimientos, percepciones y opiniones que surgen en el interior de un cliente cuando interactúa con una empresa. Esto va desde algo tan, en el caso, por ejemplo, de que estemos en una, aquí, sobre todo vamos a hablar de negocios digitales o, digamos, de la idea de cuál es la imagen, que mostramos en internet, en la red, porque por algo el curso es de Andalucía Digital, pero bueno, una sensación, una percepción inicial, pues, por ejemplo, en un negocio con un local, puede ser un restaurante, pues, obviamente empieza desde, pues, la iluminación, la decoración, cómo está ese lugar montado, no sería la primera vez, a todos os habrá pasado, de que entráis a un local con idea de comer, el local os resulta espantoso, está sucio, la decoración es fea, la iluminación es oscura y os dais la vuelta y os vais. Lo mismo, la comida es magnífica, lo mismo, el menú es baratísimo y la calidad-relación-precio, calidad-relación-cálida-precio es estupenda, pero si el sitio, pues, es muy feo y no nos incita a entrar, pues, nos damos la vuelta y nos vamos. Entonces, esta sensación, esta sensación inicial, la tenemos que empezar a cuidar, como bien dice la palabra, desde el inicio, ¿no? Desde el principio, es decir, que no se produzca ninguna quiebra en ese proceso. Aquí hay dos tipos, ¿no? De elementos que son los, puramente, los elementos emocionales y los elementos racionales. Vamos a ver la diferencia de cada uno. Primero tenemos los elementos emocionales, ¿no? Como que hemos dicho, pues, este elemento emocional, en el ejemplo que os he dicho antes, pues, entramos en un restaurante, el restaurante está sucio, está mal iluminado, está ahí, hay la primera sensación, esa primera sensación que os he puesto ahí con un corazoncito, esa primera reacción ante ese estímulo, pues, si es negativa, pues, ya estamos perdiendo ahí un flujo de clientes. Después de la sensación, se produce lo que se llama la emoción, que, nuevamente, puede ser positiva o negativa. Digamos, podemos entrar en un local, ver que a lo mejor no se ve en todo, pero, bueno, ver la carta y, una vez que vemos la carta, pues, hay algo que, digamos, racionalizamos y decimos, bueno, pues, quizás el local no está del todo lo bonito que a mí me gustaría, pero se ve que el menú o que la carta, pues, tiene buena pinta. Entonces, ya ahí, digamos, por eso he puesto ese corazón en la cabeza, ya, digamos, racionalizamos. Empezamos a racionalizar nuestras decisiones y, pues, tomamos una siguiente decisión en la fase de compra, ¿no? Y, ya, por último, en tercer lugar, emocionalmente, pues, se produce esa evaluación consciente de la sensación, es decir, el sentimiento, que es, pues, ya cuando decimos, bueno, pues, nos sentamos, ¿no? Nos sentamos aquí a comer y esperemos que nos pongan el menú. Ahí ya, nosotros comemos y tal. Y, una vez que hayamos comido y hayamos terminado, obviamente, eso es un proceso cíclico que se va repitiendo. Obviamente, volvemos al, pues, digamos, volvemos al proceso de sensación cuando llega el camarero, pues, si el camarero, pues, está sudado, huele mal y tiene mal aspecto, pues, probablemente, pues, se nos quiten un poco las ganas de comer, ¿no? Pero, como digo, vamos a... Entonces, la idea aquí inicial que os tenéis que quedar es que vosotros, en cada uno de vuestros negocios, tenéis que hacer como una especie de mapa, tenéis que hacer una especie de guía de cuáles son los momentos en los que podéis, digamos, ir perdiendo o ganando a los clientes, ¿no? Es decir, ir viendo en qué, cuáles son vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles en este tema. Me comentaba aquí, Ana, es lo que pasa, dices que es lo que está pasando en Google y Trade Advisor, eso ahora también, eso es una de las cosas que vamos a ver. Claro, cuando buscas un restaurante y las opiniones de los clientes, y las malas opiniones, eso ahora lo veremos también. Por desgracia, por desgracia no, funcionamos así, los seres humanos, muchas veces las malas opiniones, pues, cuentan mucho más o las tenemos mucho más en cuenta que las buenas opiniones. También cuando leamos una mala opinión en Internet, también tenemos que saber leerlas, ¿no? Porque muchas veces, muchas malas opiniones en Internet, pues, como digo, pueden ser fruto de un mal cliente, porque eso es uno de los grandes mitos que también vamos a ver después, este de que el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente no siempre tiene la razón, al cliente tenemos que escucharlo, pero si el cliente no lleva razón, pues, tendremos que decirle que no lleva razón. Entonces, ahora, eso ahora lo veremos, todo el tema ese de Google Business y Trade Advisor. ¿Por qué? Porque digo, porque es una de las partes, digamos, novedosas que tenemos que tener en cuenta que antes, digamos, pues, no teníamos, ¿no? Bueno, como digo, antes, la idea al final es que lleguemos a una fase de recuerdo, es decir, que un usuario, sigo con el ejemplo del restaurante, porque digamos, un ejemplo que todos hemos vivido, ¿no? En primera persona, la idea final es que cuando alguien salga de consumir nuestro producto, pues, digamos, se lleve un buen recuerdo y, como decía antes, ese recuerdo sea positivo y le lleve, pues, a recomendarnos y a convertirse en un prescriptor. Pero, como digo, antes de llegar al recuerdo, pues, que es el objetivo final, pues, el cliente pasa por dos procesos. Uno primero de percepción, que es, pues, esa interpretación que se hace de una sensación, y ya después una opinión, que es cuando no formamos ya una opinión fundamentada sobre, digamos, el servicio que hemos recibido o del producto que hemos consumido. Claro, entonces, aquí hay toda una serie de factores, como digo ya, que en cada negocio, pues, es de su padre, de su madre, cada negocio tiene sus particularidades, pero en la calidad del servicio, pues, como veremos ahora, y sobre todo en el tema online, que es el que nos vamos a centrar, pues, hay una gran cantidad de pasos, hay una cantidad en este mapa que tiene que dar un cliente y nosotros tenemos que conocer todos esos pasos para poder ofrecerle una atención lo mejor posible. Esto en base al, esto hablando de la experiencia del consumidor, es decir, de alguien que ya consume activamente nuestro producto, pero antes tenemos que entender la experiencia del usuario, y que es algo que se da mucho en internet, es decir, por ejemplo, si tenemos una tienda online, toda esa gente que entra en nuestra tienda, que todavía no ha comprado, pero se pone a navegar en nuestra tienda y empieza a mirar para arriba, para abajo, y se pega un tiempo en nuestra tienda y a lo mejor se va sin comprar. Esa persona todavía no es un cliente, esa persona es un usuario, es un usuario en este caso, pues, de nuestra página web, ¿no? En el caso que estemos, tengamos una tendencia, una tienda online, y tenemos que, obviamente, que nuestra idea siempre es convertir a ese usuario en cliente. Y aquí es otro tema que tenemos que también siempre tener presente, ¿cuál es la experiencia de ese usuario que aún no es cliente? Pues, nuevamente, tenemos que intentar que la experiencia del usuario, pues, sea lo más satisfactoria posible. ¿Cómo podemos conseguir, ahora ya centrándonos en un negocio, digamos, puramente online, ¿cómo podemos conseguir que un usuario quede satisfecho con nuestra primera parte antes de convertirse en cliente? Pues, obviamente, primero que nos encuentren en buscadores, ¿no? Es decir, que cuando un cliente, pues, un usuario busca, pues, si tenemos una papelería en Rincón de la Victoria, pues, y que si yo pongo papelería en Rincón de la Victoria, pues, mi papelería salga. Eso es básico, eso es básico, porque, obviamente, si no salimos en buscadores, pues, directamente no nos va a llegar ningún cliente, al menos a través de ese canal que puede ser el buscador, ¿no? En este caso, Google. Después, si tenemos una página web, en el caso, por ejemplo, de que tengamos una papelería, pues, podemos ofrecer una serie de servicios ahí online, pues, por ejemplo, servicios de impresión, ¿no? Que alguien nos envíe un documento y nosotros lo podamos imprimir y que solamente tengan que venir a recogerlo. A recogerlo, pues, en este caso, pues, tener una web o aplicación que sea acogedora, sencilla y fiable. Es decir, que un usuario, cuando entra ahí, pues, vea que es confiable mandarnos un documento para que nosotros lo imprimamos. Obviamente, nuestra web, en el caso que tengamos página web, debe de tener la información necesaria para resolver todas las dudas, ¿no? De forma rápida e intuitiva. Es decir, que un usuario no se tenga que recorrer media web para resolver una duda que, a lo mejor, es una duda muy simple. Entonces, nosotros, como digo, en la medida de lo posible, tenemos que intentar que toda esa información, nosotros nos tenemos que poner en el papel, ¿no? En el papel de un usuario que jamás ha usado nuestra propia página web. Esto ya lo veremos también el próximo día cuando hablemos del tema de los chatbots. Aquí yo siempre lo que recomiendo es enseñarle nuestra web o lo que estemos haciendo a nuestra madre o nuestro padre. Es decir, a una persona de otra generación que, a lo mejor, digamos, pues, no tiene la misma versatilidad que podemos tener nosotros en redes sociales y en manejo de la tecnología y observar dónde, digamos, se quedan atascados. Esto, como digo, eso sirve para cualquier elemento que vayamos a desarrollar, ¿no? Cualquier página web, una aplicación, un chatbot o cualquier otro asunto, dárselo a alguien, digamos, con unos conocimientos, a lo mejor no tan, obviamente, o a alguien siempre fuera de nuestro equipo, de manera que detectemos dónde pueden existir problemas. Y, obviamente, si tenemos una tienda online, es decir, un servicio donde se producen una serie de transacciones económicas, ¿no? Una serie de datos, pues, digamos, sensibles, pues, tenemos que transmitir una idea siempre de seguridad, ¿no? Una idea de que no va a haber ningún problema por someter la tarjeta o meter cualquier otro dato personal dentro de nuestra web. Entonces, eso como elemento, como elemento, como digo, del usuario, ¿no? Como elemento. Y después tenemos la idea del servicio al cliente. Es decir, una vez que alguien ya ha hecho este proceso de compra, alguien que ya es nuestro cliente, a alguien que le tenemos que dar lo que se llama un servicio post-venta, ¿no? Sería uno de los primeros conceptos, que es el servicio post-venta, que, como digo, que puede ir desde la tramitación de una garantía a cualquier otro duda o problema que le surja con el producto que le hemos vendido. Y un segundo concepto, que ya lo avanzaba antes, es esa idea de interacción continua. Es decir, que un cliente, que un cliente o no cliente, pero en este caso un cliente, estamos hablando, puede interactuar con nosotros en cualquier momento, aunque no sea para pedirnos nada. Es decir, puede interactuar con nosotros cuando habla bien o mal de nuestro producto, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram o en cualquier otra red social. Y eso es algo que también tenemos que estar monitorizando continuamente. Es decir, tenemos que estar siempre, digamos, con todas las alertas puestas, con todas las alertas puestas, para ver si alguien está hablando bien o mal de nuestro producto y si está hablando mal, pues ver dónde surge el problema. Ana nos comentaba ahora mismo el tema de las reviews de Google y de TripAdvisor. Pues, obviamente, si tenemos un negocio dedicado a la hostelería o restauración, que son los negocios que se publican mucho en TripAdvisor, pues, obviamente, tenemos que ver en la página de nuestra tienda o de nuestro local en TripAdvisor, pues ver cuáles son los comentarios que se van dejando e intentar resolver a ver los negativos y, obviamente, aprender de ellos. Como he dicho, ese costumer service como servicio post-venta, vamos con la idea que un poco nos mencionaba aquí Ana, una mala opinión de alguien en TripAdvisor, es un servicio post-venta, es decir, es alguien que ya ha usado nuestro producto, pero pues que por ese canal, por TripAdvisor, aunque nosotros tengamos un canal de reclamaciones y querramos que todos los clientes pasen por ese canal, si a un cliente le da la gana de dejar una reclamación en TripAdvisor, tenemos que, digamos, respetar esa decisión. En el caso de que nosotros tengamos una página abierta en TripAdvisor, tenemos que respetar esa decisión y atender por ese canal su reclamación. En primer lugar, transparencia y claridad. Es decir, ir con la verdad por delante. Es decir, nosotros no podemos engañar a los clientes y, como digo, no quiere decir esto que el cliente siempre lleva la razón, sino que a veces un cliente puede no entender nuestro servicio y por alguna razón se lo tenemos que explicar. Muchas veces ocurre que las falsas expectativas, es decir, un cliente espera una cosa de nosotros que a lo mejor, por la razón que sea, nosotros no estamos, digamos, ni siquiera obligados a dárselo. Pues, digamos, tenemos que explicarle al cliente que por qué se ha producido ese error o porque creemos, a lo mejor en nuestra opinión, que no ha habido ningún error, sino que, digamos, el cliente no ha entendido bien nuestro servicio. Pero, obviamente, siempre dejando las cosas claras y siendo transparentes. Por supuesto, como dice en el segundo punto, cercanía y buen trato. Siempre con amabilidad, con respeto, con cariño hacia el cliente, siempre que, obviamente, el cliente esté manteniendo las formas. Después, pues, una cierta empatía y asertividad. Es decir, nos tenemos que poner en el lugar del cliente porque, al final, aunque nosotros tengamos un negocio, nosotros también somos clientes. Entonces, tenemos que ser capaces de ponernos en su lugar porque, bueno, a nosotros nos puede pasar en otro negocio. Y, como decíamos, si no lleva razón, pues, explicarle de manera educada y amable pues, ¿por qué nos lleva razón? Y, por supuesto, si, en realidad, hemos cometido algún error, tenemos que admitirlo. Tenemos que admitir que hemos admitido un error y pedir disculpas, intentar reparar en la medida de lo posible el daño causado y lo más rápidamente posible. Al final, un cliente que vea que se le escucha, que se tiene en cuenta su opinión, pues, es un cliente también ganado, aunque, en principio, digamos, haya tomado, a lo mejor, una postura, pues, un poco más hostil hacia nosotros. También, los errores nos sirven para mejorar. Es decir, si un cliente critica algo, pues, a lo mejor, nos está criticando un aspecto que no habíamos tenido en cuenta por alguna razón y nos sirve para mejorar. Ya hoy en día, ya hoy en día, la mayoría de los negocios, pues, exige prácticamente una atención plena, como se dice ahí, 360 grados, 24 días a la semana, ¿vale? Pues, en el caso de una tienda online, pues, obviamente, no tendría sentido que una tienda online, pues, estuviese cerrada por la noche, pero si un cliente quiere acceder a alguna consulta, pues, a las 3 de la mañana, pues, obviamente, lo más probable es que no vayamos a poder atenderla, aunque ya, como veremos la semana que viene, existen los chatbots para un poco ayudarnos a dar otro paso más, ¿no?, hacia la omnicanalidad, que, digamos, siempre es el paso final. Pero, al final, la idea es que, en primer lugar, como dice, hay comunicación sencilla y fluida, es decir, que a los clientes les sea fácil ponerse en contacto con nosotros, da igual por qué herramienta elija, y nosotros, por también, tener una escucha activa. Es decir, en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, pues, está siempre monitorizando el nombre de nuestra marca o de nuestro servicio para ver qué es lo que se está diciendo de nosotros. Entonces, aquí vamos a ver ahora lo que llamamos el Customer Journey Map, el mapa del viaje del cliente. Como hemos dicho, este viaje tiene ya un recorrido, ¿no?, predeterminado. Como digo, ya cada servicio o producto al que nosotros nos dediquemos pues va a tener también, como decía antes, sus particularidades, pero la idea es que nosotros, digamos, siempre nos sentemos y hagamos, digamos, un mapa, literalmente, de cuáles son todos los pasos que va dando un cliente desde que se pone en contacto con nosotros hasta que culmina una compra para poder nosotros ver dónde, digamos, pueda haber fugas, ¿no?, como ya he dicho antes. Pues, estos serían, digamos, los seis pasos. El primer paso sería el descubrimiento, de aquí os decía antes, pues esta idea de que estemos presentes en buscadores, es decir, si alguien busca nuestra marca, nos encuentre, ahí ya, como digo, la fase de descubrimiento y de búsqueda, pues obviamente van unidas de la mano si alguien nos busca y no nos puede descubrir porque, por ejemplo, no estamos bien posicionados en Google Maps, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un restaurante, pues allá se produce una quiebra. Después hay un tercer paso que es la comparación, ¿no?, que es donde, cómo nos diferenciamos nosotros del resto, en el caso del restaurante, pues que nosotros, digamos, tengamos bien rellena, ¿no?, esa ficha de Google Business o que nuestra web, pues, ofrezca una serie de información que a lo mejor el resto de restaurantes no ofrece, pues está ya el proceso, digamos, ya en sí de la compra, ¿no?, pues donde entran en, entran, entran varios aspectos, pues como dice ahí, pues el medio de pago, pues en el caso de que tengamos una tienda online, pues que permitamos diferentes métodos de pago, que se puede pagar con tarjeta, que se puede pagar con PayPal, que se puede pagar con Apple Pay, con cualquier otro sistema, que los envíos, si el envío es gratuito, si el envío es a partir de un de un cierto cantidad de dinero. Después, hay una cuarta, una quinta, perdón, una quinta fase de revisión, donde, digamos, retenemos al cliente, pues aquí es, digamos, pues dándole una atención al cliente positiva, es decir, pues en el caso de que del envío de un producto con una tienda online, pues que sigamos con atención el recorrido del paquete, que si decimos que vamos a entregarlo en dos días, pues que esté en dos días realmente y no esté en tres, después, y después ya en ese siguiente último paso, el de la opinión, pues tenemos que facilitarle, ¿no?, que exprese sus opiniones, pues aquí, pues que nos mencionen redes sociales, que nos deje un comentario en la web, podemos enviarle una encuesta para que valore cómo ha sido el servicio, todo eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Y, por supuesto, esta última fase es muy importante porque es la que, donde vamos a conseguir medir la satisfacción de los clientes, esto es algo muy, muy importante, siempre tenemos que estar midiendo, ¿vale?, ya me consta, ¿no?, que habéis dado en otras sesiones el tema de los KPI, ¿no?, estos medidores variables que controlan la efectividad del esfuerzo realizado, es decir, nosotros tener una serie de parámetros numéricos que podemos valorar a la hora de preguntarles a los clientes qué les ha parecido nuestro servicio. Puede ir desde algo tan simple a un pulgar hacia arriba, un pulgar hacia abajo, aunque yo siempre a una carita feliz, una carita triste, pero siempre es recomendable hacer algo, digamos, un poco más complejo, ¿no?, que no sea simplemente una cuestión de positivo o negativo, sino que es conveniente que haya margen para los matices, ¿no?, porque, pues, muchas veces no todo es blanco y es negro. Aquí, pues, como digo, tenemos que tener en cuenta la respuesta, ¿no?, de las personas que interactúen con nosotros, pues, en este caso, pues, a través de formularios que podemos enviar directamente a los clientes, ¿no?, para cuando terminan una compra, esas encuestas de satisfacción donde podemos preguntarle a los clientes qué se puede mejorar y así, de esa manera, tener nosotros en cuenta qué es lo que ha podido salir, qué podría haber salido mejor. Esto nos ayuda también, pues, a construir una base de datos de clientes con la que podemos contactar en el futuro y toda esta información se la tenemos siempre que dar al equipo de ventas, sí, al equipo comercial, al equipo de ventas porque es el que, el que también, pues, se pone en contacto, ¿no?, con los clientes en primer lugar, ¿no? Entonces, ellos tienen que saber en qué posición y qué es lo que opina el cliente de nuestro producto o de nuestro servicio. Las KPIs, en este caso, cada uno, como tiene que elaborar, ¿no?, las suyas, como digo, dentro de las particularidades de su negocio, las KPIs, pues, mide datos cuantitativos, ¿no?, pues, cuando podemos realizar una medición, pues, de cuál es el gasto medio de compra de un cliente al mes, es decir, cuánto se suelen gastar los clientes de media en un mes, la tasa de conversión, por ejemplo, pues, en el caso de una página web, lo que mide es desde toda la gente que entró en nuestra página web, cuánta gente finalmente ha comprado el producto. Entonces, ahí se produce lo que se llama un embudo, porque, por ejemplo, no todo el mundo que entre, si en nuestra web entran mil personas al día, pues, mil personas al día no van a comprar en nuestra web, con suerte, comprarán diez, ¿no? Si de mil compran diez, pues, tenemos que tener ese dato para saber cuál ha sido la tasa de conversión y también saber, por ejemplo, la tasa de abandono, es decir, cuánta gente entró en nuestra, cuántos usuarios entraron en nuestra web, pero no hicieron ninguna compra o incluso, a lo mejor, puede ocurrir, que eso ocurre en la página web, que los usuarios metan las cosas en el carrito, en el carrito virtual y abandonen el carrito y no hagan la compra. Eso también nosotros lo podemos detectar y tenemos que analizar, si hay una alta tasa de abandono, por ejemplo, de carritos, pues, tenemos que analizar que a lo mejor puede que esté habiendo algún problema en la culminación de la compra. Esto, como digo, es un dato cuantitativo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de, como digo, darle mejor servicio al cliente, el mejor servicio al cliente. Pero también una serie de datos cualitativos, ¿no? Pues, si la clientela se siente cómoda, si la clientela termina satisfecha, ¿no? A la hora de hacer una compra, si nosotros le damos recomendaciones o le damos algún dato, nosotros como expertos sí confían en ello. Es decir, entonces, cuando nosotros elaboramos una encuesta de satisfacción al cliente, es importante, como digo, intentar preguntar tanto datos cuantitativos. Por un lado, ver nosotros esos datos cuantitativos que los podemos ver pues analizando Google Analytics o analizando otras cuestiones, ¿no? Dentro de nuestra tienda online, por ejemplo, y datos cualitativos que muchas veces pues ya se lo tenemos que preguntar directamente al cliente porque, digamos, no tenemos ninguna manera de saberlos, ¿no? Vamos con la segunda parte donde vamos a ver pues este Customer Journey Map, es decir, este mapa de viaje del cliente. Claro, me preguntan, supongo que existe la aplicación que controlará el proceso de compra completo. Claro, en el caso, por ejemplo, de una tienda online, pues es fundamental tener instalado Google Analytics, ¿no? Google Analytics, un CRM no tanto porque un CRM, ahora veremos, el CRM al final es la respuesta final a lo que vamos a hablar hoy. Un CRM, ya después lo comentaré, pero lo adelanto, un CRM básicamente una base de datos de clientes, una base de datos donde vamos, digamos, guardando todas las interacciones con los clientes. Más para lo que pregunta Ana, ahí pues, en el tema de la página web pues tenemos Google Analytics que es una herramienta que digamos que analiza cuál es el comportamiento de los usuarios en nuestra página web y ya después pues si tenemos un programa, por ejemplo, de logística o un CRM con un módulo de logística, pues podremos ahí, por ejemplo, pues ir sabiendo cómo ha ido la entrega de los productos. Como digo, la multicanalidad pues, como ya un poco adelantaba antes, es usar tantos canales y herramientas como los clientes necesites. Es decir, el número de estos canales pues obviamente variará dependiendo de la empresa, variará dependiendo de nuestros productos y variará obviamente de las características de nuestros clientes. Es decir, si yo tengo una tienda de productos, como decir, si yo tengo, por ejemplo, una tienda de productos Zortopedia especializada en personas de la tercera edad, pues obviamente sé que esos clientes pues no se van a poner conmigo en contacto por Twitter, ni se van a poner en contacto conmigo por Telegram. Que no está mal que yo tenga esos canales abiertos, pero lo más probable es que esos clientes se pongan en contacto conmigo por llamada telefónica, que me llamen directamente a un teléfono o como mucho por WhatsApp o por Facebook. ¿Por qué? Bueno, pues en un público que tenga Facebook. Si me estoy dirigiendo a, si por lo que sea mi negocio está dirigido a un público más joven o incluso adolescente, pues obviamente sé que Facebook no va a ser un canal relevante donde, porque mis clientes en el caso pues como digo que tengo un servicio un negocio que esté orientado pues a un sector más joven o adolescentes pues no se van a poner en contacto conmigo por Facebook, se van a poner en contacto a lo mejor conmigo por Instagram o por WhatsApp o incluso por Telegram los que estén más despiertos. Entonces, yo tengo que conocer cuáles son mis canales. No está mal estar en todos pero yo obviamente tengo que saber y darme cuenta cuáles son los canales por los que el cliente prefiere ponerse en contacto. Yo no puedo o no puedo o no debo imponerle a un cliente un canal de atención al cliente. A todos nos sienta muy mal esto y esto todos hemos tenido la experiencia cuando queremos ponernos en contacto con un servicio y vemos que hay un teléfono 902. Pues ahí todos nos echamos la mano a la cabeza nos acordamos de la familia de la atención del cliente pero no vemos otro medio de ponernos en contacto pues entonces nos enfadamos porque el 902 es un teléfono que encima nos va a costar el dinero y al final nos va a venir una factura de 3-4 euros por cada llamada. Imponerle a un cliente que solamente se ponga en contacto contigo a través del 902 pues es una mala estrategia de atención al cliente que las empresas que hagan esto pues obviamente ellos lo saben es decir no es algo no es algo que sea que lo haga porque no sepa sino muchas veces pues digamos lo hacen lo hacen a posta porque digamos de esa manera se cierran lo máximo posible quien se pone en contacto con ellos como digo ya ellos sabrán porque les interesa seguir esa estrategia pero como digo tenemos que intentar como pongo ahí en negrita no dejar pasar la oportunidad de sentir cómoda a nuestra clientela es decir que los clientes se puedan poner en contacto con nosotros en la manera de la forma con la herramienta que ellos consideren oportuna ahí pues como digo en la fase de descubrimiento y comparación que era esta primera fase de la que hablábamos donde un cliente pues está decidiendo todavía si va a usar nuestro servicio o nuestro a nuestro producto como digo en un entorno en un entorno 100% digital pues el contacto se establece mediante redes sociales mediante página página web en este caso cuando digo página web pues también meto digamos en la idea del buscador es decir que nos encuentren que nos encuentren a través de un buscador o a través de de correo electrónico pues a través de a través de una newsletter o de cualquier otro de cualquier otra forma las redes sociales pues ella como decía es la gran revolución de los últimos 15 20 años ¿no? como pues como decíamos ahí por tener algunas cifras de los más de 46 millones de usuarios que hay en internet en España 29 millones usa redes sociales y hay más móviles que personas ¿no? es decir existen más líneas de móvil activas en España que seres humanos hay un 116% es decir que de estos de este 46 millones pues como digo 29 millones un 62% de los usuarios de internet son usuarios activos de redes sociales entonces es un lugar donde tenemos que estar ¿no? y si no queremos estar pues lo mejor es directamente no estar porque digamos para estar mal pues es mejor directamente ni intentarlo ¿no? porque nada queda peor que pues una página de Facebook que lleva sin actualizar desde el año 2016 una página una cuenta de Instagram que lleva sin actualizar desde 2018 es decir todo eso da digamos muy mala muy mala imagen es decir para eso pues mejor no estar porque la idea que estamos dando es que por ahí los usuarios no van a poder ponerse en contacto a mí me ha pasado muchas veces que me he intentado poner en contacto pues a lo mejor con una con alguna institución o con alguna empresa y con el Facebook completamente abandonado y he escrito un mensaje y nunca me han contestado entonces para tener un canal ahí abierto y que te puedan y que tú no vayas a responder pues mejor no tenerlo hoy en día si ya vamos a analizar un poco la particularidad ¿no? de cada de cada red social sobre todo a la hora de la atención al cliente Twitter pues como dice ahí tiene 7 millones 7 millones y medio de usuarios y un target más bien joven ¿no? entre 18 y 29 aunque los perfiles más importantes los perfiles con más seguidores están entre los 3.30 y los 45 años y entonces es una red social muy joven es una red social bastante compleja porque es muy dada a amplificar sobre todo pues lo lo negativo ¿no? cuando se produce algún lo que se llama ahí un backlash o un flame es decir respuestas negativas masivas que lo que hacen es amplificar y que parece que muchas veces ciertos problemas o ciertos asuntos sean más más grandes de lo que realmente son también es algo muy muy habitual que en Twitter se amplifique se amplifique mucho un problema con gente quejándose de la gente que se queja de un problema es decir es una red que es también muy tóxica que se retroalimenta muchas veces de su propia negatividad ¿no? es muy habitual pues encontrar un hashtag sobre un tema sobre todo ahora que estamos en una en un contexto ¿no? de mucha crispación política pues si estamos en un hashtag de cualquier tema político pues muchas veces encontramos a usuarios que en realidad nos están quejando de eso sino se están están haciendo se están haciendo eco de un hashtag pero sin quejarse de eso entonces se produce ahí una retroalimentación bastante compleja porque como digo Twitter es un lugar donde si nuestro negocio nuestro target está en ese en ese rango que hemos dicho pues es importante que estemos y que mantengamos como he dicho antes una escucha activa como digo pues en Twitter podemos hacer publicidad para que los clientes no se encuentren pero como digo no es tan fácil como parece porque pues digamos tampoco tiene la publicidad en Twitter un alcance excesivamente grande es más importante que pues que tengamos una estrategia de marketing de contenidos es decir que vayamos realizando contenido pues infografía tutoriales de diferentes tipos de artículos diferentes y señalando por las novedades ¿no? que vayamos teniendo en nuestra web o en el caso por ejemplo que queramos hacer algún vídeo de algún evento o algo así pues tiene la herramienta de Periscope que te permite retransmitir vídeo en directo es decir la idea es una estrategia sobre todo de marketing de contenido para posicionarnos como expertos en el en nuestro sector ¿no? después Facebook pues si tiene un rango de edad un poco más más alto podemos decir que está entre 18 y 49 aunque también no debemos despreciar que en realidad quienes más lo usan hoy en día es un público ya de entre 40 y 64 años pues seguro que si sois aquí pues de edades entre los 40 y los 30 pues que vuestras madres y vuestros padres pues lo más probable es que tengan Facebook entonces es un público al que no debemos despreciar ni mucho ni mucho menos como digo a 21 millones de usuarios lo que pasa que es una es una red que se encuentra un poco saturada de publicidad donde lo importante es es elaborar contenido que los usuarios puedan compartir ¿no? tenemos que intentar que nuestro contenido sea un contenido atractivo y que fácilmente pueda ser compartido por los por los usuarios hay otra hay una pata en Facebook aquí estoy hablando del caso por ejemplo de tener una página ¿no? una página de Facebook de empresa que el próximo día también vamos a hablar un poco más en el tema de los chatbots que es Facebook Messenger ¿no? no tenemos que olvidar Facebook Messenger como un lugar donde es bastante probable que los clientes acudan a contactar con nosotros para hacernos cualquier cualquier pregunta entonces es muy importante siempre estar atentos a si tenemos una cuenta de un canal de una cuenta de empresa de Facebook pues no desatender en la parte de Messenger porque como digo muchos clientes se pueden poner en contacto ahí por nosotros antes ¿no? de no solamente en el proceso anterior a la compra sino en el proceso posterior Instagram es por la red social ¿no? una de las redes sociales más jóvenes aunque acaba de cumplir ahora mismo 10 años pero por el por el por el por el tipo ¿no? de de clientes que de usuarios que tiene pues una una red de de millennials tengamos en cuenta que cuando hablamos de millennials no estamos hablando de adolescentes los millennials son ya personas entre 25 y 35 incluso 40 40 años los adolescentes ya son otra generación pero como digo Instagram pues es la red por excelencia de los millennials entonces si nuestro producto entra dentro de esa categoría y si además nuestro producto o nuestro servicio es es visual tiene cualidades visuales es una red que no debemos dejar desatendida porque como va a ser una red de fotografías pues ahí lo suyo puede ser que nosotros nos hagamos un calendario de publicaciones y tengamos digamos toda una serie de fotografías siempre nuestras es decir no podemos coger fotografías de archivo ni fotografías de otros usuarios siempre nuestras nuestras fotografías usando este lenguaje visual y sin olvidar que también tiene una parte de mensajería instantánea como tiene Facebook como tiene Messenger donde los los clientes o los usuarios pueden hacernos preguntas y que no debemos desatender como digo las imágenes aquí tienen que ser originales y desenfadadas podemos usar las stories que gustan mucho ¿no? a los a los millennials o incluso hacer algún vídeo en directo pues en el caso pues que estemos en algún evento o queramos hacer alguna acción especial de hacer alguna prueba por ejemplo de nuestro producto y hacer un vídeo en directo también puede ser muy interesante YouTube es la red social ¿no? más usada en España y digamos como buscadores el segundo buscador más usado después de de Google casi 30 millones ¿no? de usuarios visitan YouTube todos los meses y en YouTube es muy importante pues que elaboremos contenido aquí sobre todo sobre todo nadie se va a poner nadie se va a poner en contacto con nosotros directamente para preguntarnos ¿no? alguna duda en YouTube pero si en los si hacemos un vídeo en los comentarios un usuario pues a lo mejor puede establecer alguna duda sobre nuestro producto o incluso otros otros clientes o otros usuarios le pueden resolver a su vez esa duda pero como digo es un canal también que tenemos que tener presente y tener siempre estar pendiente de qué se dice en esos en esos canales y ya pues ya nos olvidamos de digamos las las redes sociales y nos vamos a nuestra página web pues ya comentaba antes pues un usuario nos busca en Google nos encuentra y va a nuestra página web ¿no? pues obviamente la página web tiene que seguir unos criterios que la hagan atractiva pues en primer lugar como digo ahí pues que debe ser responsive responsive significa que la web se adapta al tamaño de pantalla estamos en una realidad multipantalla es decir tenemos un portátil pero tenemos un ordenador de sobremesa tenemos una tablet y tenemos un móvil nuestra web se tiene que ver igual de bien obviamente dependiendo de de dispositivos pues se tiene que ver igual de bien en todos los dispositivos y tenemos Apple y tenemos iOS y tenemos Android y se tiene que ver y tenemos diferentes navegadores y tenemos Chrome Safari Microsoft Edge tenemos que que se tiene que ver igual de bien en todos lados siempre va a haber fallos en uno en otro lado pero es algo que tenemos que estar continuamente monitorizando cuando tenemos una página web ¿no? que no haya problemas y no hacerle al cliente responsable de no es que estás usando mal la web el cliente no nos digamos entendedme el cliente es tonto el cliente no sabe usar la web y nosotros le tenemos que dar todo hecho de manera intuitiva que el cliente no tenga que hacer un cursillo para averiguar cómo funciona nuestra web y por supuesto pues si tenemos una tienda online pues prestar atención a los términos legales ¿no? Dentro de una web podemos tener un blog que es una herramienta muy útil ¿no? para darnos a conocer porque una web pues tiene que ser un organismo vivo ¿no? una web tiene que ser algo que se vaya renovando continuamente y en este caso pues los blogs son una buena herramienta para que nuestra web esté continuamente actualizándose ¿no? una web pues nos va a servir también para posicionarnos ¿no? en los buscadores es decir nosotros somos los que mejor conocemos nuestros negocios y si nosotros nos posicionamos como como influencers o como personas conocedoras de nuestro de este negocio pues conseguiremos que los los clientes pues confíen ¿no? en lo que estamos nosotros explicando aquí pues obviamente es algo que se retroalimenta es decir un blog está dentro de una web con lo que podemos propiciar las visitas y a su vez pues nos proporciona contenido que podemos ir compartiendo en las redes sociales y que los usuarios irán compartiendo al resto de sus contactos ¿no? decía aquí Ana que observas últimamente que en Instagram una empresa que sube su trabajo a Instagram claro es decir claro ahí tú me estás diciendo pues claro una una empresa de pues cirugía plástica pues obviamente se dirige a un sector muy concreto pues es pues personas ya de una cierta edad personas ya y obviamente se pueden dirigir a esas a esos a esos usuarios cuando siempre cuando se define que una red social con el que digo que es una red cuando yo digo que una red social es para es para joven lo que estoy queriendo decir es que es cuál es el público mayoritario en esa red no estoy queriendo no he querido decir en ningún momento que sean los únicos usuarios pero que si obviamente mi negocio es un negocio para gente joven tengo que estar en Instagram eso es eso es va cogido de la mano no quiere decir que Instagram sea solamente para jóvenes sino que si mi negocio es para joven yo tengo que estar en Instagram y si mi negocio es para jóvenes como digo si es para adolescentes pues estar en Facebook pues a lo mejor no es que no me interese pero yo voy a comprobar que las interacciones van a ser mucho menores que lo que son en Instagram ¿por qué? y al contrario si yo tengo una una empresa de cirugía plástica pues tengo que estar en Facebook porque el público mayoritario que existe en Facebook es un público bastante probable que use mis servicios en este caso puede cirugía de cirugía plástica ¿vale? entonces cuando se dice que una red es más para jóvenes o es más para no se pretende excluir a nadie sino simplemente que cada red pues tiene un perfil muy concreto ¿no? Twitter pues es una red más para jóvenes pero tiene unas características también como he dicho antes muy concretas ¿no? pues son a lo mejor muchas veces pues unos usuarios más especializados unos usuarios que a lo mejor van a ser más críticos con mis servicios entonces yo tengo que conocer esas 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 características como digo no quiere decir que deje de usar una red porque mis usuarios sean de mayor o menor edad entonces sí probablemente pues a una clínica de cirugía plástica pues estar en Instagram pues no hay nada no tiene nada de negativo aunque después habrá que analizar yo teniendo los dos canales abiertos teniendo el canal de contacto de Instagram y teniendo el canal de Facebook abierto yo tengo que mirar a ver cuál es el de los dos cuál es el más preferido por mis clientes o por mis usuarios por donde me llegan más dudas por donde me llegan más más cuestiones porque como he dicho antes al final es el cliente el que decide si ponerse en contacto por un lado o por otro no es que no sea un medio tu pregunta aquí Ana que que se sube y trabaja en Instagram no sea el medio más adecuado no es que no sea un medio más adecuado sino que como digo tendrán que analizar si les compensa digamos si les llegan el suficiente número de interacciones y el suficiente número de preguntas y de cuestiones para mantenerse canal o o no es decir como digo ya es yo puedo abrir un canal en Telegram pero si si nadie se pone en contacto por ahí pues a lo mejor lo inconveniente sería que lo cerrasen porque si nadie se va a poner en contacto por ahí y lo tengo ahí pues muerto de risa pues para qué lo quiero para qué lo quiero es tener un frente abierto abierto donde no se va a poner nadie en contacto contigo como se como como continua se me ha ido esto bueno os comentaba eso lo de la la página la página web los blogs y por supuesto como he dicho antes pues Google Google tiene que ser una pieza fundamental en Google cuando hablamos de Google hablamos en general de los buscadores pero bueno como el 95% de los usuarios de internet usan Google pues un poco como lo que lo comenté ahora mismo por supuesto que existen otros buscadores pero si es que el 95% de los usuarios usan Google pues yo tengo que estar en Google porque si no es que no me va a encontrar no me va a encontrar nadie pues aquí pues ya entra pues abrir mi ficha en en Google Maps abrirme una ficha en Google Business y ya ya directamente en mi página web pues que tenga lo que se llama SEO ¿no? una optimización para motores de búsqueda y también puedo realizar lo que se llama SEM que es marketing en motores de búsqueda es decir cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en Google si tú ahora mismo ponéis servicio de lavandería pues puede que os aparezcan primero una serie de resultados que se correspondan a anuncios ¿no? anuncios pagados o anuncios pagados en lo que llamamos SEM Search Engine Marketing y lo que llamamos SEO es gratuito y es lo que y son las es lo siguiente que aparece después de los anuncios es decir una serie de de resultados que no son de pago sino que son gratuitos digamos que que es porque digamos hacemos un buen trabajo de posicionamiento como digo tanto el SEO como el SEM pues tienen como objetivo que la web aparezca en los primeros resultados de búsqueda el SEO lo hace de manera gratuita y el SEM es mediante el pago para el SEM pues ya usamos Google Ads que es la que es la plataforma de gestión de anuncios de Google pues como he dicho en Google a la hora de posicionar gratuitamente mi web dentro de los de los resultados pues tiene en cuenta toda una serie de de parámetros vale pues que la web sea responsiva es decir que la web se vea bien en todos los los dispositivos es decir que cargue bien en el móvil que las imágenes por ejemplo no pesen mucho que pues hoy en día en un sector donde las búsquedas a través del móvil pues están en más del 50% pues que las que nuestro que nuestra web esté optimizada para que cargue bien en un móvil y no tarde mucho en cargar pues si se está ejecutando pues una red 4G después Google también tiene en cuenta pues en ese sentido pues por ejemplo la velocidad de carga ¿no? cuánto tiempo tarda en cargar una web pues esto al final también le da una experiencia al usuario es decir si nosotros cargamos una web y la web tarda mucho en cargar Google nos la va a penalizar Google pues no nos la va a poner en lo alto de los resultados pero es que además al usuario le va a fastidiar porque se va a mosquear porque tarda mucho en cargar nuestra web Google también tiene en cuenta pues si nuestra web no se difunde en redes sociales que los contenidos sean de calidad que entre que entre gente en nuestra web a través de enlaces de otras de otras páginas que como he dicho antes que la web sea un organismo vivo es decir que tenga publicaciones frecuentes aquí como he dicho antes el blog es importante y al final pues el uso de palabras clave es decir que toda nuestra toda nuestra web pues use una serie de palabras que al final son por las que queremos que los usuarios nos encuentren a nosotros nosotros a la hora de ponernos en contacto con un cliente o con un futuro cliente es decir con alguien que todavía aquí estamos todavía en la fase del descubrimiento no podemos enviarle un correo electrónico directamente a un usuario eso es lo que conocemos como spam y información no solicitada entonces para eso existen las newsletter o boletines electrónicos donde los usuarios pues se a través de una suscripción es decir nos entregan su correo voluntariamente y al darnos su correo pues nosotros podremos enviarle de forma más o menos periódica por eso se llama un boletín porque esa es una publicación que podemos ir haciendo de forma periódica con con novedades sobre nuestros productos o servicios sobre consejos sobre cualquier cualquier contenido que elaboremos sobre sobre nuestra marca o sobre nuestro negocio y pues aquí pues en el caso por ejemplo de una tienda de una tienda online bueno pues un saludo a Álvaro y ya cuando se quede la clase subida a YouTube la terminas de ver claro entonces por eso como dice ahí tres escuelas pues el correo electrónico no es conveniente escribir por correo electrónico directamente a un usuario y digamos para eso existe la newsletter que ya tienen un paso previo donde el cliente donde el usuario el usuario digamos ya nos ha dado su correo y ha aceptado ponerse en contacto con nosotros ahora vamos a esto sería digamos en la parte del descubrimiento es decir cómo nos puede descubrir o llegar a nosotros un cliente un prospecto es decir alguien que todavía ha comprado y va a comprar ahora estamos en la en la fase de compra seguimos en un entorno digital es decir los e-commerce los comercios electrónicos pues están cada vez creciendo cada vez el mal el año pasado crecieron un 22% y con una facturación de 10.900 millones de euros en 2019 que vamos ya aseguro yo que este año 2020 se ha multiplicado otro 20% seguro pues digamos con todo el tema este de la pandemia y todo el tiempo que hemos sufrido de confinamiento pues obviamente pues los negocios online pues han subido han subido muchísimo aquí pues obviamente tenemos que darle al cliente la oportunidad que compre por diversos lugares ¿no? pues puede comprar en nuestra propia web pero puede comprobar a través de otros marketplaces como ahora veremos obviamente pues que el pago sea seguro que el cliente sienta que el pago es seguro a través de Paypal de Apple Pay de Samsung Pay de tarjeta a tarjeta es decir cualquier otro cualquier forma de pago que le querramos dar a nuestros clientes y que por supuesto pues una una rapidez en el una rapidez en el envío ¿no? es decir que si decimos que lo vamos a entregar en dos días porque realmente esté en dos en dos días como digo pues aquí vamos a ver varias partes uno es pues como he dicho antes la tienda online en mi propia en mi propia web que tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas pues realmente la principal ventaja pues que mostramos ¿no? toda nuestra gama de productos que es mucho más fácil ¿no? para informar bien gracias por el marketing de contenido y al blog donde podemos ir contando cosas ¿no? diferentes sobre nuestros productos podemos ofrecer una asistencia al usuario en el momento ¿no? de cómo hacer la compra en el caso de que de que haya alguna alguna duda y pues como digo ofrecer una atención personalizada obviamente pues si un cliente es nuevo pues existe la desventaja de que pues de que te confíe de nuestra web por la razón que sea y a lo mejor le resulte más cómodo comprar nuestro mismo producto pues a través de Amazon porque digamos pues ya tiene una experiencia ¿no? de cómo de cómo funcionan las cosas por Amazon ya tiene una cuenta de Amazon y no le apetece hacerse una cuenta en mi página web y comprarme a mí directamente pues eso como digo es una es una ventaja también pues crear una tienda online pues requiere una inversión y un esfuerzo inicial bastante fuerte para que no podemos sacar una tienda con cuatro productos ¿no? si tenemos que sacar una tienda con la cantidad de productos posibles y que pues actualizar el catálogo pues es un esfuerzo constante que hay que estar todos los días y como digo exige también un trabajo de posicionamiento para que salgamos en los resultados de Google después la segunda opción es si no queremos o si queremos o queremos usarlo como complemento o usarlo como alternativa usar los diferentes marketplaces ¿no? de eBay de Amazon de Etsy o de Facebook un marketplace es un lugar que ya ofrece una estructura confiable todos conoceréis Amazon ¿no? que es Amazon hay digamos dos tipos de productos productos vendidos directamente y gestionados por Amazon y productos que se llaman marketplace es decir productos que no son directamente de Amazon o que no están gestionados directamente por Amazon que son de usuarios de terceros pero en realidad todo el proceso de compra se realiza a través de la plataforma de Amazon es completamente un proceso completamente invisible para el usuario es decir el usuario hace la compra de la misma manera pero ahí nosotros podemos posicionar nuestro nuestro producto a cambio de pues una serie de comisiones y de cuestiones que nos va cobrando Amazon por posicionar nuestro producto Amazon eBay Etsy o Facebook como digo la principal ventaja es que ya ofrecen una estructura confiable la principal de ventaja pues que hay una serie de tarifas y comisiones que se nos va a cobrar pero como digo es una opción en el caso de que yo no tenga los recursos para montar una tienda online entonces como digo estas dos en el caso de la tienda online yo tengo que ser tengo que estar disponible en ambos lugares si quiero o o o o no estar disponible si yo no quiero estar disponible en Amazon pues no estoy disponible en Amazon nadie me obliga pero que sepáis que yo puedo estar ahí y darle al cliente esa oportunidad y ya después en la tercera en la tercera fase es decir una vez que el cliente ya ha usado y ya ha consumido nuestro producto pues está esa fase de la que hablábamos ¿no? de revisión y de opinión ¿no? en este pase en esta en esta fase pues podemos poner un físico ¿no? en el local para que los clientes pues nos dejen una nota ¿no? con sus opiniones o tener un libro ¿no? de un libro para clientes donde los clientes puedan empezar sus opiniones por ejemplo cuando hacemos un envío online en el caso de la tienda online cuando hacemos un envío puedes incluir por ejemplo pues una una tarjeta animarle ¿no? a que a que a que deje una una crítica ¿no? un comentario a nuestro nuestro producto le podemos ofrecer un descuento ¿no? pues si nos dejas un comentario en Facebook de que hacemos un 5% en la próxima compra o cualquier cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa de ese tipo que anime al usuario al cliente a dejar su a su su comentario y en el caso por ejemplo de que no nos hayan contactado por la red social pero decidan buscar nuestra red social pues algo tan básico pero muchas veces que se olvida mucho que el nombre sea fácil de que el nombre sea fácil de encontrar es decir que el nombre de nuestra barca se corresponda con el nombre de la página de Facebook y digamos todo tenga una unidad de de nombres para que cuando alguien nos busque pues por nuestro nombre por nuestro nombre y apellido por el nombre de nuestra marca pues nos encuentre fácil fácilmente un correo electrónico es decir cuando un cliente hace uso de un producto le enviamos un producto podemos enviarle una encuesta de satisfacción para que nos diga que le ha parecido nuestro servicio ahí ya podemos establecer toda una serie de de preguntas de respuesta múltiple pero sencilla como he comentado antes donde pues digamos hagamos como una especie de repaso a todo el mapa que ha seguido el cliente hasta llegar a nosotros hasta conseguir el producto de esa forma a nosotros nos servirá para detectar donde se producen fallos y el cliente pues digamos verá que nos preocupamos por por mejorar nuestro servicio esto es un cliente esto ya no es spam esto ya no es un un correo no deseado porque digamos si ya estamos estableciendo una una correspondencia digamos con el cliente porque le hemos enviado un producto y le enviamos un email diciendo pues su producto ha sido enviado pues cuando lo reciba pues también podemos enviarle otro mail diciéndole pues cuéntenos cómo cómo le ha ido la entrega obviamente pues como asociantes igual que las redes sociales sirven para que nos descubran las redes sociales sirven para que la gente también deje sus comentarios como decía antes pues premiar por ejemplo es una buena idea premiar con descuento en una próxima compra si nos dejan un mensaje en facebook o si por ejemplo comparten una imagen con el producto y nos mencionan pues hacer un descuento en el próximo en el próximo la próxima compra o la idea de una tarjeta de fidelización ¿no? pues a la quinta a la quinta compra pues un envío gratis es decir podemos ya inventarlo toda una serie de de estrategias en redes sociales donde alentemos a los seguidores a los a los clientes a que compartan sus historias compartan sus imágenes en el caso por ejemplo de de instagram donde compartan y así nos puede ver todo el todos sus sus contactos y de esta manera pues digamos como decía antes al final un cliente satisfecho es nuestro mejor comercial y pues por supuesto tener disponible ese espacio también en nuestra página en nuestra página web de manera que si un cliente siente la necesidad de hacernos llegar cualquier cualquier duda pues también pueda rellenando un formulario en nuestra web que pueda dejarnos cualquier comentario aquí podemos establecer dos partes independientes es decir podemos establecer una parte de servicio al cliente de atención especial al cliente es decir para atender reclamaciones a clientes que ya que ya aquí podemos por ejemplo poner un correo o como digo directamente un formulario específicamente para gente que ya ha hecho compras y tener otro formulario solamente para usuarios que no han comprado nada pero que tengamos en cuenta que si los tenemos abiertos nos pueden llegar por ambos por ambos lugares igual que si tenemos por ejemplo un blog puedes saber que en el blog puedes animar a los usuarios a que dejen comentarios en ese en ese lugar y bueno pues de esa manera pues también se vaya creando una especie de comunidad que es algo también muy interesante y lo que mencionábamos un poco al principio ya todas estas apps y plataformas especializadas que ya como digo cada negocio tiene la suya la suya propia donde los clientes pueden responder todos estos lugares los tenemos que tener monitorizados es decir todos estos lugares tenemos que tener siempre las alertas puestas en todos estos lugares porque de esto es de lo que se trata cuando hablamos de una atención al cliente multicanal o el posterior paso que es omnicanal o 360 grados es decir nosotros tendremos que estar atentos a que si tenemos una página en Amazon pues ver que que reseñas dejan los usuarios en los productos de Amazon que nosotros estemos vendiendo en Amazon si estamos poniendo nuestro hotel en Tribago o en cualquier otra eDreams o cualquier otra plataforma ver que están diciendo los usuarios si tenemos una historia excelente en TripAdvisor en Google Business o en cualquier otra plataforma en Foursquare en Facebook pues igual estar pendiente contestar cuando hay una mala crítica y contestar pues obviamente cuando hay una buena crítica y también dar las gracias ¿vale? esto al final es tener muchos frentes abiertos y digamos esa es la idea de la clase extra de hoy es decir que sepáis que tengáis en cuenta que si tenéis todos estos canales abiertos tenéis que establecer una monitorización continua de todos estos canales para ver por donde como digo ya una vez que un negocio empieza a rodar en todos los lugares pues como ya como ya digo ya se va sabiendo por cuál es el lugar habitual por el que nos van a contactar ¿vale? en el servicio postventa ya vamos ya con la última con la última parte en el en el servicio postventa pues igualmente tenemos que tener habitados todos los canales posibles para que los clientes se puedan quejar y aquí es donde la atención telefónica entra es clave ¿no? si os fijáis no he mencionado apenas la atención telefónica en los anteriores supuestos porque no es no es habitual ¿no? que no pongamos en contacto telefónico con un servicio que todavía no hemos contratado pues a no ser que sea pues un servicio tipo digamos movistar ¿no? o cualquier Vodafone o cualquier otro tipo de servicio que donde podemos pues dejar nuestro teléfono y que nos y que nos llamen pero como digo pues una tienda online pues normalmente pues no vamos a tener un servicio de atención telefónica inicial pero sí es muy importante en el servicio postventa ¿no? porque tened en cuenta que en un servicio postventa siempre no siempre pero bueno suele ser por una queja suele ser por algún malestar y entonces ese malestar siempre es más fácil de solucionar con una voz humana con una voz de una persona que atienda al cliente al otro lado del teléfono que mediante un chat o mediante un correo electrónico aunque como digo si el cliente quiere ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico pues tenemos que respetar su decisión y si creemos que es conveniente pues realizar una llamada pues podemos preguntarle al cliente ¿le importa que le llame por teléfono? y si el cliente nos da la autorización pues lo llamamos por teléfono porque como digo la atención telefónica sobre todo es muy importante en la cuestión del servicio postventa después como decía antes pues el correo electrónico obviamente sirven para cualquier momento y siempre podemos tener toda una serie de plantillas pues en el caso por ejemplo que tengamos una gran cantidad de tickets una gran cantidad de peticiones de información por correo electrónico pues a lo mejor si es conveniente que cuando alguien envía un correo electrónico le llegue una respuesta automática diciéndole pues su correo electrónico ha sido recibido y en breve pues un comercial o alguien de servicio técnico se pondrá en contacto con usted como digo en la mayor brevedad posible de esa manera el cliente pues ya sabe que ha sido recibido que nosotros hemos recibido ese correo y que nos pondremos en contacto con ellos en la mayor brevedad posible aquí obviamente pues tenemos que poner tiene que ser cierto no tenemos que poner en la respuesta en la mayor brevedad posible obviamente en redes sociales nuevamente los tuiteros se quejan mucho entonces es conveniente que pues intentemos resolver en la medida posible los que tengáis los que tengáis twitter por ejemplo esto ya también lo veremos el próximo día hay cuentas como la de Seur la mensajería que tiene toda una serie de respuestas automatizadas en twitter porque hay muchísima gente que contacta a asegur por twitter sobre todo para quejarse de que no han recibido el paquete que están esperando si una búsqueda de Seur responde en twitter veréis que la cantidad de gente que hay siempre quejándose de que no les llegan sus paquetes y que pues obviamente Seur tiene un servicio y además tiene una cuenta de twitter directamente que se llama Seur responde en twitter para digamos ya hablar por mensaje directo por mensaje privado con los usuarios y resolverles sus cuestiones Aquí pues como digo el servicio de twitter de mensajes directos pues no deja de ser una solución de mensajería instantánea pero bueno tenemos whatsapp tenemos telegram o tenemos cualquier otra solución de mensajes directos como los mensajes directos de instagram los mensajes directos de facebook que tenemos que también tener abiertos y a los que tenemos que estar pendientes si ofrecemos un teléfono de whatsapp de atención pues igualmente podemos establecer por ejemplo un horario y establecer un un mensaje automatizado si alguien nos contacta fuera del horario para que el usuario por ejemplo sepa que hemos recibido el mensaje pero que no estamos ahora mismo en horario de atención al cliente y que la atención al cliente es de 9 de la mañana a 9 de la noche si alguien nos escribe un whatsapp a las 10 de la noche pues le llega un mensaje diciendo que al día siguiente nos pondremos en contacto con ellos cuando veamos el mensaje como digo ya se pueden hacer todas las combinaciones que que queramos y ya lo que veremos la semana que viene que son los chatbots que son pues una serie de programas informáticos que permiten pues hacer una serie de contestaciones predeterminadas o usando técnicas de inteligencia artificial para digamos hacer un primer cribado un primer una primera una primera una primera selección de a quién vamos a atender personalmente y a quién no porque probablemente si conseguimos darle a un usuario una contestación mediante un mediante un mensaje predeterminado y le resolvemos la duda automáticamente sin necesidad de emplear el tiempo de un de alguien de asistencia técnica pues es trabajo digamos que le estamos quitando a esa a esa persona ya veremos los diferentes chatbots y los diferentes herramientas que existen y cómo cómo funcionan para crear estas respuestas automáticas y aquí vamos ya pues digamos a lo que nos da título a la ponencia que es la atención omnicanal es decir la atención omnicanal es decir todo lo que hemos visto es una atención multicanal es decir tenemos muchos canales abiertos muchos frentes abiertos y digamos tenemos que estar pendientes de todos ellos y dar la atención al cliente en todos ellos con la omnicanalidad lo que conseguimos es unificar todos esos canales y que si un cliente por ejemplo se pone en contacto con nosotros a través de twitter nosotros a lo mejor después podemos continuar esa conversación por correo electrónico porque le digamos al cliente pues le enviaremos un correo electrónico y al final culminemos con una llamada de telefónica donde le preguntemos la satisfacción al cliente podemos usar esos tres canales en el proceso primero twitter después correo electrónico y después la llamada telefónica en una estrategia que se llama omnicanal es decir estamos presentes en todos los canales y somos capaces de ir saltando de un canal de un canal a otro esto para conseguir esto lo que tenemos que tener una base de datos de los clientes es decir nosotros tenemos digamos una base de datos una ficha de un cliente y tenemos y sabemos todas las maneras que tiene un cliente de ponerse en contacto con nosotros pues este cliente se pone en contacto por twitter y este es su mail y este es su número de teléfono y teniendo nosotros una base de datos con todos esos datos pues podremos ir saltando de un canal a otro ya como digo como mejor convenga a nosotros y al cliente para esto es muy es muy útil lo que mencionaba Ana al inicio los CRM los CRM son Customer Relationship Management que son gestores de las relaciones con el cliente digamos serían la traducción gestores de relaciones con los clientes estos programas lo que permiten es tener una base de datos con todos los clientes con nuestros clientes y los proveedores también y en esta base de datos pues podemos ir viendo como una especie de historial esto lo usan por ejemplo pues todas las grandes empresas tipo Movistar Vodafone todas estas pues tienen una base de datos tienen una especie de historial como si fuese el timeline como el timeline de Facebook donde van viendo un historial de cómo nos hemos puesto en contacto con cómo y a través de y por qué nos hemos puesto en contacto con con la empresa y a través de qué medios a través de Twitter a través de mensajería a través de una llamada telefónica y de esa manera también nos permite conocer el historial del cliente sin saber si es un cliente habitual si es un cliente que gasta mucho dinero si es un cliente pues que incluso que si es un cliente problemático es decir mediante un CRM que es como digo no deja de ser una base de datos podemos tener toda esa información del cliente y nos ayudará a darle una a darle una una atención como digo lo más satisfactoria posible y pues hasta aquí sería un poco esta esta idea de la omnicanalidad como digo es un es un proceso se me olvidaba es un proceso como digo que debe ser implantado por todos los departamentos ¿vale? es muy importante que el departamento de administración el departamento de servicios clientes por supuesto el departamento de comerciales que todos los departamentos de la empresa aunque sean cinco empleados estén todos digamos usando esa base de datos y estén todos usando esa solución de manera que todos tengan una información unificada y todos puedan ir remando hacia el mismo lugar que al final como digo es la satisfacción al cliente pues nada si queréis ampliamos cinco minutillos por si tenéis alguna alguna duda alguna cuestión algo alguna duda con respecto a vuestros negocios y si no pues si queréis lo dejamos lo dejamos aquí y ya el próximo día como digo pues veremos el tema de los de los chatbots que también es es muy complejo pero muy muy interesante si tuvieseis alguna duda con respecto a lo que hemos visto hoy como el próximo día voy a tener yo también clase con vosotros pues si queréis pues repasaros el powerpoint y me hacéis cualquier pregunta que queráis pues todo lo que hemos visto no es que no se hacéis cualquier un plan de que queráis que quinta pues un plan de que quinta y pues que quinta y que quinta Gracias.